Con la nueva filosofía del fútbol, en la Romareda sobraron esa tarde las áreas durante buena parte del encuentro. Siempre se ha dicho que dos no riñen si uno no quiere, y el Oviedo no estaba por la labor. La escuara de Irureta defendió su suerte con niñas y dientes, ante la escasa inspiración del Zaragoza que ha perdido a su musa. En esta jugada se reclamó el primer penalti de la tarde por Agarrona Poyet. Se la ofrecemos repetida y presten atención al centro de sus pantallas. El primer disparo a puerta se hizo rogar. Higuera lo intentó a la media hora y Vitti rechazó a córner. Se saca de esquina, remata Mateut, despeja Vitti y finalmente Jankovic desbarata el peligro. El público vio penalti en este lanzo. Poyet abre sobre Pascual, centra y el balón da en el cuerpo de Luis Manuel. Juzguen ustedes mismos en la repetición. Y nos vamos al área zaragocista. Vico Díaz señaló penalti en esta entrada de Pablo sobre Carlos. El colegiado enfiló con su índice el punto de penalti. Vemos la repetición desde otro ángulo. Pablo, Carlos y finalmente Cedrún. Banco transforma el lanzamiento y el colegiado lo invalida por invasión del área. Jankovic y Pablo vieron la cartulina amarilla. Banco repite la ejecución junto al mismo palo. Un lanzamiento como manda a los cánones. Era el 0 a 1. Este despeje de Luis Manuel va a originar una jugada de peligro. El balón llega hasta Carlos, que no se lo piensa dos veces, e intenta sorprender por alto Cedrún. Los dos metros del morrosco acabaron con su picardía. Estamos ya en la segunda mitad. El Oviedo jugaba con todo a su favor y no dudó en ceder cinco veces el cuero a su guardameta por espacio de dos minutos. El Zaragoza acercó el área obetense. Centra Esteban, toca Poyet, remata Bateut y Viti resuelve a una mano. Esta fue la ocasión más clara del Zaragoza. Peña combina con Higuera, pero se entretiene tanto en su suerte que al final Luis Manuel saca el esférico bajo los palos. Y seguimos con jugadas conflictivas. Mateut bota la falta, el Cacho salta y Poyet cae de bruces. El Oviedo también reclamó el punto fatídico. Pablo entrega el cuero a Carlos y a Guado le derriba. El colegiado señaló falta y Cedrún dejó las cosas como estaban. El Zaragoza parece estar condenado a vivir un largo hidrilo en compañía de los negativos.